Floto cuando la base está rota, se fuma la mota pa' arreglar los rotos Por los que no están se tira la copa, beat popa, si están en mi los focos Hago letra pa' mi flor de loto, cuando viene la bola como Tony Tocco Se mira la chola, me oleis un poco al choto, sigo hasta la meta, sé que me queda poco Un plan de locos, estar con los de siempre, se han estado hasta contra corriente No es corriente estar todos presentes, no hay malas maneras y mala nuestra mente Perro astuto no te saca los dientes, no te hagas el indiferente Entro lento pa' que se deleiten, de tirar la grasa hemos pasado a soltar aceite Es evidente todo lo que sentía, con el Diego estirándole todos los días Sentados en un banco, Santa María, son casi 20 y con el pavo todavía Se acaban la vía, sé que estoy perdido, cuántas veces he caído Algunos sí me han dado la mano, he perdido mil amigos, va a ganarme cinco hermanos Vamos que nos vamos, préndete una mano, ojos puros coro lébano También rojos, culpa de los gramos, lo vamos tirando como en la boda a los ramos Todos lo dimos, aunque nada ganamos, el monstruo de dentro al final me ganó Esa mierda ya me la sé yo, ojalá más no veros, si estaré en el Líbano Me pongo una base y se me hace de noche, o se me hace de día observando el techo Hay ganas de fiesta, hay ganas de derroche, vete preparándonos, recoge la chencoche Y me bajo dando brincos, se decantan por raya mientras yo canto bingo Esto es taquear, debía acabar en el limbo, y aparece el Harlem de los 95 Tantos rappers chulos se mueven sin disimulo, luego no vale ninguno Estoy soltando fuego, estáis tragando humo, raperos hipócritas, bajo un culo Si esto se nos cae, me hundo con el barco, déjame el coche loco que te lo aparco No sé si parecéis actores de reparto, si vivís continuamente en una peli de narcos Abarco todo lo que soy capaz, tengo claro mi objetivo como una verrapa No espero de veras, hay promesas que cumplir y lo haré ya lo verás Rayas 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 Gracias.